Crean que las autoridades aseguran que se ha reforzado ya la seguridad en los hospitales para prevenir más ataques armados. Algunos ciudadanos están pidiendo que ya no se preste atención a los reclusos. Derivado del traslado de privados de libertad al Hospital Roosevelt, pacientes que acuden a dicho nosocomio quedaron sorprendidos con los nuevos controles de registro que fueron implementados. Entrevistados se oponen a la atención de los reos en el hospital, pues consideran que se pone en riesgo a las personas de la consulta externa y emergencia. Además, consideran que la seguridad policial debe ser permanente y no temporal. Pues que para mí no es muy bueno que los traigan aquí, que sería mejor en otro lugar, para que no hagan problemas como lo que pasó en el Hospital General. Señora, ¿preocupa que hasta ahora se están haciendo presentes las patrullas de PNC? Sí, la verdad que sí, hasta ahora. Se ve por aquí más seguido. ¿Cuánta seguridad? Bastante, aquí bastante. En la noche más que todo, cuando no se queda con los pacientes. Pero sí, parece que están revisando. Por lo que sucedió en Juan de Dios, si no, no lo hacen. Y eso va a ser unos días nada más y ahí olvídense, descartado. Sí, hay preocupación, pues, porque directamente nosotros no queremos un mal, sino que queremos un bien, ¿verdad? Sí, directamente, porque en verdad el honrado, ¿verdad? Necesita de la honradez de todo, ¿verdad? Y van a ponerlo a uno en riesgo. No es bueno. El telado de reos para mí es algo que no fuera conveniente hacerlo, porque usted sabe que aquí hay muchas personas y docentes que venimos por una necesidad al centro asistencial y corremos peligro. Entonces, sería bueno que el ministro de Gobernación o el gobierno implementara unas clínicas médicas en las cárceles para que sean atendidos por ellos mismos.